Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá repasando los resultados, preguntarle cómo vivió la jornada ayer y si los números lo han sorprendido en algún punto. Esperábamos un triunfo importante, la verdad que nos sorprendieron porque realmente fue mayor a lo que esperábamos, los números fueron mayores a lo que esperábamos. ¿A nivel provincial o en Goya? A nivel provincial y en Goya también. Finalmente, ¿cómo terminó, digamos, hablando del escrutinio provisorio? Preguntarle primero si casi todas las mesas están escrutadas, si faltan muchas y con qué porcentaje terminaron allí. Yo tengo el escrutinio provisorio, es decir, que el nuestro, el de nuestro centro de cómputos que armamos todas las elecciones y estamos en el 66% de nosotros y con seis concejales de los ocho que se pusieron en juego en la elección de ayer, digamos. ¿Seis de ocho concejales? Sí, 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 seis de ocho concejales. Licenciado, en lo que refiere a elecciones históricas en la ciudad de Goya, ¿esta es la más importante? Sí, así es. La verdad que ha sido un triunfo contundente. Apostamos a una idea nueva que fue la de renovación y la verdad que salió bien. Tenemos un equipo de gente joven importante en la municipalidad que, bueno, se va a hacer cargo en diciembre. Por supuesto, nosotros acompañaremos, aconsejaremos, pero hasta ahí llegaremos, digamos. Propios y extraños cuestionaron la decisión que había tomado usted porque era joven, porque tenía poca militancia. Hoy los resultados le dan la razón. Sí, todo el mundo estaba de acuerdo, pero decía no, no es el momento, hagámoslo dentro de cuatro años. Yo le decía casualmente es el momento porque sabíamos de la contundencia del triunfo de Gustavo, digamos, y bueno, decíamos que es el momento de producir un recambio y hacerlo de manera ordenada y es lo que pretendíamos y, bueno, lo logramos. ¿Cómo se mantiene el equilibrio con estos resultados? Estamos viendo todos los cuerpos deliberativos y la legislatura, incluso ustedes, el oficialismo, tienen no solo de mayoría, sino tienen mayoría calificada propia. Yo digo siempre, siempre digo esto, ¿no? La soberbia es la peor de las consejeras de la política. Realmente esto es así. Es más, uno aprende en las elecciones, uno aprende mucho más de la derrota que del triunfo, porque el triunfo casualmente genera muchas veces soberbia, digamos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de la soberbia y avanzar con humildad, tratando siempre de escuchar a la sociedad y también a la oposición, ¿eh? Este es el momento donde más tenemos que escuchar a la oposición. ¿En esto se basan también los armados de los gabinetes, las personas que los rodean? ¿Son los que deben ayudar en estas circunstancias, Josela? Sí, claramente. En el caso mío así fue, digamos, ¿no? Cuando, en realidad fue una evolución. Cuando ganamos la elección del año 2017 nosotros nos planteamos esto y todo el gabinete está conformado por gente joven. Empezaron a tomar decisiones, el equipo empezó a trabajar con la gente joven y, bueno, hoy ya pueden avanzar fuertemente en la gestión tomando ellos mismos las decisiones en el caso este del municipio de Goya, digamos, ¿no? Estoy hablando del municipio de Goya. Josela, buenos días, Gustavo Gamón, en este caso. Dijo recién, la soberbia es mala consejera. Vamos a tener un ejecutivo provincial muy fuerte, con más del 76% de los votos. La Cámara de Diputados con 22 de 30 integrantes, Cámara de Senadores con 11 de 15, con mayoría ampliada en ambos cuerpos. ¿Cómo se logra, digamos, trabajar sin oposición? Porque la oposición prácticamente en este escenario es inexistente en corrientes. Por eso digo, hay que escuchar lo que acabo de decir, ¿no? Hay que escuchar en estas circunstancias, como digo, la soberbia es muy mala consejera. Tenemos que escuchar más de lo que ya escuchábamos. No solamente, por supuesto, a la oposición, sino también a todo el entramado institucional que hay en la provincia y, por supuesto, al pueblo de Corintios. Entonces, tratar de entender que esto puede cambiar dentro de dos años, ¿no? Cada elección puede ser un cambio. Y si bien el oficialismo tiene 22 integrantes de los 30 diputados, por ejemplo, la Unión Psica Radical no es el bloque más grande dentro del oficialismo, pero tiene seis miembros nada más. El resto está repartido entre el resto de los socios. El ejemplo que doy a la Cámara de Diputados. ¿Cómo lograr también consensuar, digamos, con un abanico tan amplio de socios electorales? Si bien ya ECO era grande, digamos, su conformación de alianza, en esta oportunidad aún va a ser más grande. Sí, pero digo, estas cuestiones, nosotros ya las vivimos, digamos, la diversidad, la pluralidad es una de las características de ECO y vamos corriente. Tenemos que seguir en este camino, no es tan complejo, no es tan difícil. Lo hemos, digamos, hemos trabajado de esa manera en la legislatura y acá en la Municipalidad de Goya también, en el Consejo Deliberante. Nosotros en el Consejo Deliberante tenemos tres concejales de los 15 y no hemos tenido problema porque casualmente no somos una alianza electoral, sino somos una alianza de gestión y eso se nota y la gente lo ve. Podrá haber diferencia, pero, digamos, tenemos la responsabilidad y la obligación de ponernos de acuerdo siempre, ¿no? José, la muchas gracias. Espera, espera, antes de irse, la última y tiene que ver con una solicitud para después del 10 de diciembre. Como lo sé, confeso, simpatizante, ¿podemos prohibir las cargadas cada vez que nos gana River por ley? Podría, vamos a presentar un proyecto. Sí, urgente. O que mejore nuestro equipo, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Había una cuestión. Creo que en las dos últimas oportunidades, por penal y sin tirar al arco, Boca ganó, ¿no? Sí, bueno, ¿para qué ganar 3-0, 10-0? Por fin un hincha de Boca que lo admite, en serio. Ganaron sin tirar al arco. Muy bien, no sé. José, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, saludo. 8 y 31 en la República Argentina. Estamos en el 3794-2505-51. Yendo hacia la pausa, la gente nos escribe. Graciela quiere participar del sorteo del bolsón de productos frescos. Bueno, un montón de gente que nos está escribiendo. Les doy un abrazo. Les doy un abrazo. Les doy un abrazo.